Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de Lady Magüey. Hoy quiero hablarles un poco de la historia de los perfumes que comenzaran relacionados con la religión, sobre todo en la antigua Mesopotamia, los egipcios ya lo usaban como parte de sus rituales. La palabra perfume viene del latín y significa producir humo, así que imagínense que está relacionado con el incienso y luego con las otras religiones, con la quema de distintas sustancias para producir olores. Ya los egipcios se bañaban en aceites, después de que tomaban un baño con agua, se bañaban en diversos aceites para tener olor. Y bueno, el perfume existe desde que existe el ser humano y el olfato. Sabemos distinguir lo que es un buen aroma de uno que no lo es. Pero la historia del perfume es muy larga y no quiero aburrirlos con eso. Solamente les voy a hacer una breve reseña. Desde la Mesopotamia va luego a pasar a Grecia y a Roma. En Roma comienza a comercializarse y a usarse mucho el perfume en la Edad Media, pero con la llegada del catolicismo a Roma el perfume es considerado inmoral. Entonces las mujeres, que eran la gran mayoría que lo usan, dejan de usarlo. Porque, bueno, si la iglesia decía que era inmoral, lo dejaban de usar. Entonces, por otro lado, en Asia, ya empieza a comercializarse desde Japón, en China, y los árabes entran a la península ibérica y hacen de este arte de comerciar aromas una gran ganancia para ellos. También lo hacen los griegos y empieza a introducirse el perfume en toda Europa de forma fuerte. Llega a Francia y es en el 1290 el rey Augusto quien da el puntapié inicial para la producción de perfumes a alta escala que luego haría de Francia el Emporio del Perfume Mundial. Es este rey Augusto quien autoriza a la formación de futuros profesionales o perfumistas que estudiarían cuatro años la mezcla de diferentes aromas para tener capacitación para poder realizar estas mezclas. Posteriormente, en el 1400, dos reyes muy conocidos, Enrique IV y, creo, Enrique V, no, perdonen, Enrique XIV y Enrique XV, son los que ya autorizan, no solo autorizan, sino que obligan a la corte, sobre todo a los nobles, a usar perfume. Esto lo hacen para ocultar, porque tenían mucha falta de agua, para ocultar la falta de higiene que ellos tenían, por supuesto. Pero ya empieza a producirse a gran escala y con el transcurrir de los años, la alquimia también hace su buena parte desde la medicina. Los alquimistas logran muy buenas mezclas. Entonces, mientras más fuertes y más perduraran, mejores serían estas muestras, por supuesto. El perfume llega después a Estados Unidos y a todo el mundo. Podemos hoy conseguir perfumes en todos lados. Vienen en muchas maneras. Empezaron, primeramente, cuando se empezaron a hacer en agua de flores o agua de colonia. Ellos le llamaban así, agua de colonia. Y todavía se sigue llamando eau de toilette. Pero esa es la versión más suave que tenemos. Los perfumes vienen en eau de toilette o de perfume. Y vienen también en sus diferentes variedades o flankers. Los flankers son hechos por la misma marca. Por ejemplo, Christian Dior lanza un perfume que es un éxito. Y luego hace flankers que son variedades de ese mismo perfume. De ese mismo perfume. Que no es lo mismo que los dupes. Que son duplicados, duplicates, de un perfume. O sea, réplicas hechas por otro laboratorio que quiere imitar esa fragancia. Pero que a veces lo logran y a veces no. Por supuesto, nunca tienen la misma duración porque tampoco tienen el mismo precio. Y porque no pueden copiar la fórmula exacta del perfume. Bueno, los perfumes también se pueden presentar en distintos tipos de, valga la redundancia, presentaciones. Vienen las miniaturas que yo amo. Esta es una miniatura de la V.E. Bell. Tiene solo 30 mililitros. Esta es su cajita. Y puede llevarse con nosotros de viaje en un avión, donde sea. No lo prohíben, no lo sacan, no lo quitan. Luego vienen en 5 milímetros. Mililitros, perdón. Este es un Richie, Nina Richie Original, del Red One. Del rojo. Que tiene un roland. Muy rico. Después les voy a explicar cada perfume. Cómo viene, qué notas tiene. Vienen en botellas redondas. En botellas con detalles. Redondas con detalles. En botellas triangulares. En botellas que son joyas. Porque para mí esta botella es una joya. Un clásico. También vienen con botellas raras. Bueno, así podría mostrarle muchos. Para los hombres, bueno, vienen en botellas un poco más comunes. Pero también hay botellas muy bonitas. Y perfumes muy ricos. Vamos a hablar de las fragancias para hombres y para mujeres. ¿Cómo podemos llevarlos a los perfumes? Existen dos tipos de perfumero. Este, que es el clásico, el tradicional de aeropuerto. Que se carga tomando el frasco. Voy a tomar cualquier frasco aquí. Y colocando eso allí. Haciendo presión. Vamos a llenar este frasquito hasta la mitad. Y esto en el aeropuerto no nos lo van a quitar. Porque no tiene metal. Y está permitido. Este es el perfumero viajero. Este otro, yo lo amo también. Porque a pesar de que tiene metal, no me lo quitan. Y me gusta más. Porque lo puedo abrir. Y puedo recargarlo tantas veces como quiera. Lavándolo con alcohol. Para que no se mezclen las fragancias. En este momento tengo, en este perfumero, un perfume de Elia Saab. Que es muy rico. Pero es muy fuerte. Entonces, si yo colocara sobre él otro perfume, se mezclarían las esencias. Lo que tampoco está malo. Porque también con los perfumes se pueden hacer capas. Mezclas. Layers. Como les decía en otro video. Se pueden hacer layers de los perfumes que ustedes quieran. Y que ustedes decidan. Yo, personalmente, tengo varios tips para los layers. De lo que debemos o no debemos mezclar. Hay perfumes que no se deben mezclar con otros. Básicamente, también quería decirles. Porque sé que muchos de ustedes, posiblemente no lo sepan. Otras sí. Las que gustan de perfumes como yo, seguramente lo saben. Los perfumes más famosos, los mejores son los franceses. Sin duda alguna. Aunque hay muchas buenas versiones desde Estados Unidos. Y desde otros países de Europa. Pero los mejores son los franceses. Y no hay otra vuelta. No hay vuelta que darle. En Argentina está un poco difícil la cuestión. Para conseguir los perfumes. Pero también tenemos, como les decía, las opciones de las miniaturas. Y las opciones de las grandes marcas que lanzan en los Cyber Mondays. O en los Fridays de oferta. En los Black Fridays. Como les dicen ahora los viernes negros. O los Cyber Mondays. Podemos comprar a precio mucho más barato. Y online hay siempre ofertas. Inclusive tienen la opción de comprar testers. Los testers son aquellos perfumes que están exhibidos en una tienda. Y que esa tienda se le termina en el perfume. Y vende el tester. El tester tiene que venir. Por supuesto con el perfume original adentro. Es lo mismo que comprar un perfume original. Lo que pasa que el original debe venir con celofán. Y cerrado. Porque hay mucho negocio trucho en esto de los perfumes. En la venta de perfumes. Sobre todo en las réplicas. Que a veces son tan malas. Que tienen tanto olor a alcohol. Que cuando uno se lo coloca. Solo queda un olor a alcohol. Y al ratito ya no queda nada. Es un horror. Hay algunos dupes. Como les decía que son buenos. Y ya les voy a recomendar algunos dupes. Para los perfumes que yo uso. En el próximo video. Les voy a hablar de mi perfume favorito. Mi gran secreto. Ese que cuando paso. Todos me preguntan que estoy usando. El que me ha hecho ganar más halagos de todos. Los perfumes. Aunque normalmente. Entre nosotros. Yo hago mucho layer. O sea. Hago muchas capas de perfume. Y sé cómo hacerlas. Entonces. A veces no tengo la fragancia original. Sino que la tengo mezclada con otra fragancia. Igual. Llama la atención. Porque es una bomba. Es el perfume en este momento más vendido del mundo. Y yo lo descubrí hace algunos años. En un viaje. Porque en un aeropuerto. Estaba lleno. 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 De grandes banners. Anunciando ese perfume. Y viajaba con una amiga. Y le dije a mi amiga. Esto. Si está tan promocionado. Debe ser bueno. Porque tiene mucha promoción. Y no me equivoqué. Es excelente. En el próximo video. Se vienen. Los comentarios. Cada perfume. Buen perfume. Tiene tres tipos de notas. Las notas de salida. Que son aquellas notas. Que se sienten. Cuando nos colocamos el perfume. Esas notas. Predominantes. Si es un perfume frutal. Perdón. Será de frutas. Si es floral. Será de flores. Es el que se siente. En el primer momento. De colocarnos un perfume. No va a ser el que va a perdurar. Porque el perfume. También tiene. Notas de corazón. Y esas se van a sentir. Un rato después. De habernos colocado. El perfume. Pero las que van a perdurar. Son las notas de fondo. Yo amo. Los perfumes dulces. Cuellas notas de fondo. Son dulces. Como. El almizcle. La miel. El ámbar. El pachuli. Amo. El perfume de pachuli. A mi piel. Le va muy bien. Entonces. Siempre busco. Perfumes dulces. Y. Con. Unas notas de fondo. De pachuli. Y que tengan ámbar. Y si es posible. El almizcle. Y si es posible. Algo de vainilla. Y bueno. Ya les iré diciendo. Todo lo que me gusta. Porque. Me gusta mucho. La combinación. De esos. De esas notas. De fondo. En los perfumes. Bueno. Esto creo que ya. Ha sido todo por hoy. No quiero hacerlo muy extenso. Este video. Les mando un saludo. Y bueno. Por favor. Suscríbanse a mi canal. Lady Maywe. Es el modo. En que ustedes sabrán. Hombres y mujeres. Como usar perfumes. Que perfumes usar. Cuáles son mis recomendaciones. Como viajar con los perfumes. Que perfumes llevar de viaje. Que perfumes usar de día. Que perfumes usar de noche. En ocasiones especiales. Si les gusta. Denme un like. En la manito. Y suscribanse. En la campanita. Debajo de este video. Será hasta muy pronto. Donde hablaremos. De mi perfume favorito. Les envío. Un gran abrazo. Muchas gracias. Por seguirme. Nos estamos viendo. Bye bye.